Comida amarilla tu nutrición brilla y tus dientes también porque tienen flúor la comida amarilla te llena de energía y alegría mantiene fuertes tus músculos y huesos gracias al potasio oxigena todo tu organismo y su vitamina C mantiene tu cuerpo protegido combina el amarillo todos los días con lácteos con carnes con legumbres y cereales planea tus comidas en Nestlé contigo